Música Hola que tal amigos de Youtube como están, espero que se encuentren muy bien Y de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión gente les tengo el Friday Night Funkin en HD Por supuesto, bien optimizado para Android Recuerden que ya tengo el tutorial para la gente de PC que se los dejaré en la descripción Y ahora mismo en pantalla Y pues gente, vamos a pasar rápidamente a ver como sería esta versión en HD para la gente de Android Así que gente, primero unas cosas que van a cambiar con respecto a la versión de PC Es que vamos a tener estos botones ya fijos para poder jugar Y como pueden ver tenemos esta parte que sería para ir a la parte de atrás Estos dos nuevos botones que es B y A para seleccionar Por ejemplo, si queremos entrar a alguna de las canciones Pues podemos ir al modo historia o podemos ir a la zona de Free Play Para escoger nuestra canción favorita del juego Una vez que entremos aquí, como pueden ver Nos van a aparecer los botones tal cual fijos Y podremos escoger la canción que nosotros queramos escuchar Por ejemplo, si queremos escuchar esta de aquí Pues bueno, le damos aquí, le damos a la A Y podremos entrar rápidamente a lo que viene siendo la canción Y nos van a aparecer los personajes con texturas diferentes a Friday Night Funkin' Pero pues va a ser exactamente la misma calidad de canción Calidad de música Y todo bien optimizado para cualquier dispositivo Android Calidad de música Ok amigos, vamos a probar entonces otra canción para que vean que funciona Y ahora vamos al modo historia, ok Vamos rápidamente a alguna de las semanas importantes que tenemos por aquí Por ejemplo, la semana, no sé cuál es la de Navidad Supongo que es esta, la semana número 5 Como pueden ver tiene algunos bugs de texturas Pero es porque se eliminan algunos recursos para que el juego vaya correctamente Así que gente, vamos rápidamente a la semana de Navidad ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, como pueden ver funciona todo correctamente Los botones, todo funciona perfectamente Ya lo probé también en uno de mis celulares El Xiaomi Redmi Note 8 Pro Y va perfectamente Tristemente la mayoría de mi casa tienen Xiaomi Entonces todos funcionan bien Así que ningún problema con el tema de la optimización Vamos de nuevo a otra canción para que vean Ya por último que todas las canciones funcionan correctamente O eso creo, no puedo probar todas en un solo video Entonces vamos a probar como algunas de las favoritas de toda la People Y sobre todo esta que es, yo creo que, mi favorita de todo el juego Así que, vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!